Y es que Stephen Curry tuvo muchas críticas, muchas dudas respecto a su físico y más. Es más, la gente no creía que fuera a llegar a revolucionar la NBA. Ahora cuatro veces campeón, MVP de las finales y mucho más Stephen Curry. El chef sigue haciendo historia y platicó uno a uno con nosotros. Hoy, hace 20 años, se vivió una de las derrotas más dolorosas en la historia del Mundial para el Tri. Fue precisamente cuando cayó ante Estados Unidos. Y Javier Aguirre lo recuerda como una de las partes más dolorosas que ha tenido en su carrera como técnico. Esto lo habló uno a uno con ESPN. Y una vez más, les damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter. Fer tirado, Paulina García Robles, ahora sí, con campeones de la NBA. Se redujo a seis partidos y los Warriors, una vez más, levantando el área de O'Brien. De presión post-NBA, día uno, cuatro meses para que eso termine. Pero mientras, seguimos recapitulando lo que ha sido el título de los de la NBA, Pau, en rebasar 100 pérdidas, 100 turnovers en unos play-offs. Nadie como Teirón es algo en lo que tendrá que trabajar durante el verano porque se fue frustrado, falto de confianza, predecible. Tendrá que mejorar muchísimo Jason Teirón para ser competitivo porque aparte en la conferencia del este, regresar otra vez ahí con Giannis, con el Miami Heat, con los Chicago Bulls, no va a ser fácil para Boston. Bueno, o sea, de tal palo, tal astilla. Pero bueno, ya estaremos platicando de eso más adelante. Nos vamos a despedir de esta edición de SportsCenter. Acompáñenos, por supuesto, a las cinco de la tarde con más. Gracias, Andrés. Si usted nos sigue en los Estados Unidos y en Centroamérica, quédese justamente con la sesión número dos de prácticas previo a este gran premio en Canadá. A ver si Max Verstappen y, bueno, los Ferrari siguen liderando. Lo de Alonso superando entonces al Checo Pérez. Ya veremos si estaremos hablando de esto más adelante. Si nos ven en México, quédense con más SportsCenter.